esta cali de hecho como estamos sean bienvenidos a un nuevo video de Chue Vlogs en esta ocasión ando con mi buen amigo Mauricio que allá atrás dejó la mamalona allá atrás hemos venido aquí bueno como ya saben en estos tiempos de calor unos van a la playa o pues de igual forma a un sitio turístico pero nosotros como somos del campo y para el campo hemos nacido aquí andamos mi gente y les voy a enseñar a qué lugar nos hemos venido nos hemos venido aquí arribita de lo que es la Cueva del Amor y nos hemos venido a este hermoso lugar miren que es en Caluco y pues allá en lo que es allá está lo que es la Poza de Limón esa poza es de calidad así que como ustedes ya saben pues en este río está calidad del agua aquí con este calor es una chulada que nosotros tenemos en este en lo que es el Salvador le voy a cambiar la cámara para que vean la claridad del agua está hermosa y hay burritas mira a ver nos metemos aquí después nos vamos a la otra miren mi gente la claridad del agua que chulada de agua y si así está de calidad como se ve transparente para bañarse va a estar más rica hermoso y estos son unos de los hermosos lugares que no todos los salvadoreños conocemos si correcto si incluso porque yo primera vez que vengo mi amigo es primera vez que viene bueno y ya medio nos habíamos perdido pero es algo técnico por ahí no se puede arreglar pero así que ya saben si no estoy encantado si ustedes quieren venir a conocer aquí en estos tiempos de calor díganme escríbanme ahí en la página de Facebook y pues podemos venir a hacer una hermosa tarde un hermoso día aquí de convivencia en este hermoso río porque que calidad y ahí andan las mascotas no pues aquí también hay una mascota y como aquí también hay una una granja pero pues ya saben cuando ustedes se quieran venir ya les dije avísenme ustedes no se aflijan ustedes solo vienen por el transporte comida hasta ahí pero para pagar por la entrada no no hay de qué afligirse así que ya les vamos a ir mostrando cómo está la calidad del agua y entonces mi amigo cómo le parece acá esta hermosura de paisaje está caliente aquí es una calidad de agua y una calidad de ambiente oigan 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 el río a usted que le ha parecido pues de su opinión está impresionante todo esto dice mi amigo que está impresionante todo esto y vean es un río limpio miren 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 esa vida miren ya ven ya ven para que ustedes vean que nosotros no le mentimos en lo que le decimos es un es un agua no helada no tibia es un término calidad rico y pues para que ustedes conozcan más esto está ubicado en caluco verdad así que vean vamos a seguir mostrándole porque pasando esto aquí hay una poza de limón y pues también con la finalidad de que ustedes puedan ayudarme a compartir lo que es este video si a usted le gusta verdad lo más que usted puede hacer es compartir el gran apoyo que usted me da es compartiendo así que solo con compartir usted me ayuda de gran manera solo con compartir para seguirle mostrando esta calidad de paisaje y pues uy uy yo yo con esto con este canal esta página mi finalidad es mostrarle un poco de mi de mi día a día de de los lugares que yo voy conociendo a donde yo vaya y pues ya saben si usted le gusta deje su like comparta y siga la página comente si le gusta verdad así que gracias por estar viendo este video espero lo vea hasta el final y pues sigan viendo que nos falta una posita más quiero compartir a ustedes este hermoso lugar miren no sé mi amigo dijo no es que ir hasta allá que no sé qué pero hoy miren ni irse quisiera ahí está y pues nosotros les vamos a seguir mostrando la otra es una hermosura yo se lo repito hermosura calidad de agua bueno así que ahorita nos dirigimos a lo que yo les había dicho la poza esta poza está calidad de camino de camino ahí va el señor mauricio alias el guicho así que vamos con todos los uff qué ambiente se siente el clima acá señores está o sea para estos calores venir acá es una opción o sea que no se van a decepcionar de esto no se decepciona mira aquí espérenme están viendo la cara a nosotros fea pero aquí enfrente está la poza y esta poza es una chulada vean vean qué calidad bueno reflejo mirada qué calidad vean se los voy a acercar uy uy ahí está bañar y pues adentro del agua ahí les vamos a grabar también bueno no adentro porque este teléfono no se puede meter es un teléfono bajerito sencillo pero ahí andamos con lo que Diosito nos otorga somos felices así que vean esta es la poza del limón pero por qué le llamarán poza de limón le quedó mal pensé ay vean que este este dale 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 estoy haciendo este no se va a decir una una qué se puede decir una protección una protección para el teléfono para que ustedes vean bueno sea posible que ustedes vean bajo el agua y pues ya saben les vamos a ir llevando más tomas para que vean ahí qué se puede decir Pues bueno gente, acá estamos disfrutando de estas ricas aguas. Deliciosa, así que ya saben ustedes pueden venir a este lugar y como ya les comenté a un principio ustedes con la mayor, el mayor apoyo que ustedes me pueden dar es compartiendo este video, todos los videos que suba comentando que es lo que más les gusta que yo haga o que les gustaría ver y pues ya saben, así que ustedes si ya les gustó este video, síganlo compartiéndolo, denle su like. Pues no, cualquier cosa, si ustedes desean venir a conocer estos hermosos lugares, acá como dice mi amigo, pueden contactarse con él y nosotros podemos dirigirlo para que conozcan estos bellos lugares. Pues acá les aseguro que no se van a arrepentir de esta hermosa experiencia. Porque él no está arrepentido, dice, está arrepentido de haber dicho no al principio, de lo contrario. Así que, ¿algo más? Solamente. Uy, aquí se ve calidad, mira Wicho. De aquí ves, no, la cámara de aquí. Mira a ver. Sí. Pues, ya ven, así que ustedes, gracias, como yo les digo, mil gracias, sigan viendo los videos. Y esperamos su apoyo, o sea. Esperamos su apoyo. Dejen su like. Y pues ya saben, este video ustedes lo están viendo en Facebook, lo pueden ir a ver a YouTube como Chueve Vlogs. Y yo, yo sigo haciendo, y como pues, así que. Y acá estamos, para nuevas aventuras. Ay, pate, si puedo, te sabe. Así que, nos vemos hasta la. Próxima. Próxima.